Desde el 5 y hasta el 28 de octubre se estarán realizando talleres de teatro en la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja para todas las personas que son amantes de este arte. Es un evento donde vamos a mostrar grupos locales y viene a acompañarnos un grupo de Bucaramanga y vamos a tener talleres con amigos de Bucaramanga también los domingos. Así que la invitación es para que todos se acerquen del 5 al 28 de octubre a partir de las 6 de la tarde en la Casa del Libro Total Barranca Bermeja a ver teatro. Este tipo de actividades tiene un objetivo claro en el puerto petrolero. Realmente se busca que hayan actividades en la ciudad, que uno salga y diga bueno hoy me voy para teatro y el otro fin de semana me voy para música. Es un poco seguir moviendo toda esa cultura que está empezando a tomar fuerza y mantenerla en el tiempo, realmente eso es lo que queremos generar. Para este próximo sábado hay una presentación especial de un grupo teatral reconocido en el departamento. Los invito muy cordialmente para que vayan, conozcan estas obras, conozcan esta casa lindísima que es la Casa del Libro Total. Las entradas son gratuitas, son libres y es para toda la familia y la comunidad en general. Finalmente se hace la invitación para que la comunidad se acerque a la Casa del Libro Total desde este próximo viernes a las 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratis.